2.45 Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2.45 Buenas tardes, estimados radios y escuchas. Estamos en el espacio 2.45 dedicado a las efimérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Hoy es martes, 6 de julio. Y me gustaría contarles que el ambiente musical de guitarra es muy activo en Costa Rica. Tal es así que en la época de pandemia hemos presentado 5 discos con las composiciones escritas para guitarra y por los músicos costarricenses y también internacionales. Tal es así que acaba de estar con nosotros Nadia Borislava que también trae algunas composiciones donde están participando tanto Emiliano Pardo Tristán como Marco Corrales. Y bien, precisamente nos acompañan hoy dos músicos. El compositor Emiliano Pardo Tristán y el ejecutante en la guitarra, guitarrista Marco Corrales. Así que bienvenidos al programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bien, como vamos a hablar hoy sobre el disco que se llama Sueños y Sones, o más bien Sones y Sueños, no, Sueños y Sones, con la música de Emiliano Pardo Tristán, ejecutada por Marco Corrales, me gustaría dar la palabra a estos dos músicos y que nos contaron cada uno, no sobre sí mismo, sino sobre el compañero o el colega del disco. Así que, Emiliano, tal vez usted empiece. Sí, bueno, buenas tardes o buenos días, no sé. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no, es que tengo el horario un poco trastocado porque estoy en Costa Rica, pero vivo en Filadelfia, entonces tengo horas de diferencia y todavía estoy acomodándome. Sí, yo a Marco, no solamente a Marco, pero a muchos guitarristas de Costa Rica los conozco porque soy el director del Encuentro Internacional de Guitarra en Panamá, que ha becado por varios años a guitarristas que han ganado aquí, que han ganado el concurso nacional de guitarra de Costa Rica. Todos los guitarristas que participan en este disco, Adrián Montero, David Calderón y Paulo Mora, han estado en Panamá y han tocado en este encuentro que organizó en Panamá. Entonces, Marco lo conocí cuando fue a concursar y ganó el primer premio del concurso internacional de guitarra en Panamá. Uno de los premios era que fuera a tocar a México, casualmente un concierto organizado por Nadia Boríslova. Ahí le ofrecí una obra mía para que la tocara y él accedió a hacerlo. Y después que tocó la obra, me gustó mucho la interpretación. Yo pensé que yo no toco mis composiciones porque no compongo para mí, compongo para que toquen otras personas, aunque soy guitarrista. Pensé que esa forma de interpretar es la que a mí me gustaría hacer si yo tocara esa obra. Y entonces ahí empezó una comunicación comunicación y la idea de hacer un disco con música para guitarra sola. Luego ya, pues hablando, salieron los dúos y los tríos que tiene el disco. Y aparte de una obra para clarinete y guitarra. Pues Marco, la vez que lo conocí, la vez que lo escuché tocar, la primera vez que lo escuché tocar fue como siendo parte yo de un jurado en Panamá del concurso y a mí me impresionó mucho. Desde que lo escuché tocar, yo dije, este es el primer premio de una vez. Y fue así, él ganó el premio en Panamá. Ha sido una colaboración muy bonita, una colaboración donde hemos aportado ambos, él como intérprete, yo como compositor. Marco es un guitarrista muy intuitivo. Hay guitarristas que pueden, con una partitura, descubrirle todos los secretos al compositor o hay otros guitarristas que necesitan otro tipo de estudio, un estudio académico, quizás analizar la obra. Yo creo que con Marco hay una intuición en cuanto al ver una partitura y poder descubrirle de una vez qué es lo que tiene que interpretar. Entonces eso hizo muy fácil este trabajo, porque él me mandaba los videos de lo que iba estudiando, lo que iba preparando, y había muy pocas correcciones, muy pocos ajustes, más bien que eran ajustes de gusto, más que de ritmos o de notas falsas, no había eso, sino que habían ajustes de gustos musicales. Entonces, por eso el disco creo que fluyó de una forma muy natural. Y pues estoy muy contento con el trabajo. Eso es todo lo que tengo que decir sobre Marco y sobre este trabajo. Marco, ¿y usted qué puede decir precisamente sobre las composiciones de Emiliano? ¿De don Emiliano? Bueno, pues de la misma manera que dice Emiliano, pues ese descubrir de parte de él, de mi interpretación de las obras, que fuera algo que era lo que él esperaría de esas obras, fue lo que me pasó a mí a la hora de empezar a estudiarlas, que fueron obras que para mí fue fácil llegar a identificarme con ellas y llegar a comprenderlas y sacarles el provecho. A veces hay obras con las que uno tiene que meterse demasiado en ellas y estudiarlas mucho y todavía no logra cómo conectar. En cambio, con la música de Emiliano, sobre todo con esta primera obra, que fue el segundo sueño de Brunilda, que fue la que él me mandó para que tocara justamente en estos recitales que eran parte del premio del concurso. Él me mandó la partitura y me dijo que si quería incluir una obra de él en los programas y pues yo revisándola me gustó y dije, pues, me agrada bastante y me conecto bastante con esta obra. Y creo que eso es lo que ayuda también a que la interpretación fluya más, que al compositor le guste. Que es el hecho de que uno realmente logre transmitir, pues, no sabía yo en ese momento si estaba logrando transmitir lo que el compositor realmente quería, pero sí sabía que estaba transmitiendo lo que yo sentía de esa obra. Entonces, creo que a partir de ahí fue donde se logró como esa conexión intérprete-compositor, porque a partir de esa obra, pues, surgió la idea de grabar el resto de música y con todas las obras me pasaba lo mismo. Con todas las obras yo lograba entenderlas. También ya habiendo tenido la oportunidad de la primera obra, trabajarla con Emiliano y que él me diera algunas sugerencias, pues, uno va como comprendiendo más o menos por dónde va, las ideas del compositor, más o menos qué es lo que él quiere o de qué manera es que él trabaja. Porque aunque todas las obras son distintas y tienen distintos elementos y están basadas en distintas cosas, todas siempre tienen como esa personalidad del compositor y muchos de los elementos compositivos y muchos de los elementos de transmisión sí se mantienen comunes en las obras. Es decir, puede ver como que hay ciertos parámetros, ¿verdad? Que ya por haber trabajado la primera, yo creo que se logra entender más fácilmente. Y por supuesto que uno de los grandes aciertos del disco fue la escogencia de los otros músicos participantes, que son personas que yo escogí por varias razones. Primero, porque son músicos excelentes. Y segundo, porque son personas con las que ya yo había trabajado y con las que ya había tocado antes. Entonces, ya no solo uno sabe que esa persona toca bien y que esa persona trabaja bien, sino que uno sabe que además uno puede trabajar con esa persona. Que a veces no siempre pasa esa misma conexión que se necesita entre intérprete y compositor a la hora de hacer un trabajo de cámara. Entonces, por ejemplo, la clarinetista del proyecto es mi hermana, una persona con la que ya yo había trabajado antes y que por supuesto que cuando Emiliano me contó que una de las obras era quitar la clarinete, ella fue en la que yo pensé. Y los tres guitarristas participantes también, justamente con los tres había tenido yo ya alguna vez programas en dúo. Entonces, también fue fácil elegirlos, elegir quiénes iban a ser parte del proyecto. Y creo que en general, sí, no solo quedó muy bien el resultado, sino que se disfrutó bastante el resultado, el proceso de grabación, de montaje de las piezas. Fue todo un proyecto de mucho enriquecimiento, y de mucho aprendizaje, pero también se disfrutó bastante. Yo quería preguntar a don Emiliano acerca de que usted dice que sí, es organizador y fundador del Festival Internacional de Guitarra en Panamá. ¿Cómo es el ambiente panameño en guitarra? También me gustaría conocer el ambiente filadelfiano en la guitarra. ¿Y por qué son músicos costarricenses en su disco? Sí, una buena pregunta. Si el ambiente de guitarra de Panamá tiene mucho que envidiar a la de Costa Rica, porque incluso, bueno, tendría que empezar por a quienes invito. Yo quise con un festival subir el nivel de los guitarristas en Panamá. Me di cuenta que no lo podía lograr porque un festival de una semana no puede hacer esa labor. Tiene que ser una labor corriente, de todo un año en las escuelas. Entonces, digo esto porque empecé a invitar alumnos del gran guitarrista Manuel Barrueco, que vive en Baltimore y es mi amigo. Entonces, invitaba a sus alumnos, que tenían 25 años, 24 años, algunos más jóvenes. Y a veces los profesores que eran ellos eran más jóvenes que los alumnos en Panamá. Entonces, lo que se logró fue un efecto contrario. Los estudiantes empezaron a dejar la guitarra porque ellos se veían en un espejo de que si estos guitarristas tan jóvenes todavía no eran tan famosos ni estaban viviendo de la música, para ellos los que les esperaban pues era un poco incierto. Y eso hasta cierto punto fue bueno porque sí se vivía como una burbuja. El instrumentista panameño, el guitarrista, realmente no sabía lo que era ser un guitarrista, un guitarrista profesional. Sino que vivía con la idea de que, bueno, algún día voy a tocar conciertos, algún día voy a dar giras de conciertos. Entonces, esto ayudó en ese sentido. Ahí voy ahora a Costa Rica. Costa Rica, como los becábamos a los estudiantes que ganaban el concurso aquí, eran los que más aprovechaban las clases. A Panamá han ido muchos guitarristas de renombre, no solamente Manuel Barruecos, Ricardo Cobo, Berta Rojas, Nadia Borislava, Jorge Zamora, Luis Zumbado. Han ido muchísimos guitarristas porque empezamos en 1989. Hace ya bastante tiempo. Entonces, cuando iba a los salones de clases, porque algo que quise enfatizar en ese festival eran las clases, la labor académica. Se empezaban clases desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Entonces, cuando iba a los salones, lo que había eran solamente estudiantes de Costa Rica tomando clases. Entonces, ellos eran los que aprovechaban, como si fuera un festival de Costa Rica en Panamá. Eso es lo que pasaba. Y incluso hasta algunas ocasiones le pedí a esos alumnos que hablaran con los panameños, porque parece que no se daban cuenta de lo que tenían en su propio país. Y así lo hice algunas veces. El festival de guitarra, por eso no es festival, digo, en este disco, por eso tengo guitarristas costarricenses, porque esos eran los guitarristas que yo conocí en el festival de Panamá. Estos guitarristas jóvenes. No sé si quieres que hable del ambiente de Filadelfia, pues claro que es otro, es totalmente diferente. Puedo hablar también, pues allá ya hay una asociación sentada hace mucho tiempo. Filadelfia está a dos horas de Nueva York. Está a un aire medio de Baltimore, donde está uno de los mejores conservatorios o escuelas de música, de guitarra del mundo, donde se llama Emanuel Barruecos. Y está cerca de muchas ciudades. Entonces, el ambiente, claro, musical, no solamente de guitarras, sino solamente, por ejemplo, de la orquesta de Filadelfia, que es una orquesta de mucho renombre, el ambiente del Curtis Institute, que es el único conservatorio gratis de Estados Unidos, donde la entrada es muy rigurosa. Pues vienen estudiantes jóvenes de todo el mundo a tratar de entrar a ese conservatorio, donde se ha graduado Hillary Hahn, la violinista Hillary Hahn, Yuhawang, la pianista, mucha gente. Leonard Bernstein enseñaba ahí antes, o sea, es un conservatorio de mucho renombre. Pero claro, es un ambiente totalmente, esa es otra cosa. ¿Cómo se maneja el repertorio latinoamericano en Estados Unidos, digamos, en el ambiente donde usted vive? O sea, vive en el norte, ¿verdad? Que no sé si hay muchos latinoamericanos en aquel ambiente. Sí, en el noreste, sí. Bueno, la influencia puertorriqueña es muy fuerte, en Filadelfia y en Nueva York. Yo mucho de este disco, de lo que hay en este disco, lo adquirí en el barrio norte de Filadelfia. Yo trabajaba en una escuela de música latinoamericana, que la mayoría eran puertorriqueños, habían cubanos, habían venezolanos, y cuando daba clases de guitarra y cuando mis estudiantes faltaban, me iba a las clases de percusión a aprender. Ya aprendí los ritmos, el bembé cubano, la rumba guaguancó, el son cubano. Entonces ahí empecé a trabajar con esos ritmos. Me ayudó que los estudiantes no fueran a clases para allá aprender estos ritmos. Entonces ahí, en este disco, se ve algo de ese trabajo. Entonces sí hay una, es bastante fuerte, sobre todo el latin jazz en Filadelfia, es bien fuerte. Hay músicos de gran calibre y músicos de Venezuela también. Por ejemplo, yo grabé un disco con el concertino del ballet de Filadelfia, que es venezolano, es del sistema, el famoso sistema de Venezuela. Muchos de estas personas están ocupando puestos importantes en las orquestas. Hay un cuarteto, el cuarteto Dalí, que todos son latinos, de Venezuela y de Puerto Rico. Entonces sí hay un, ¿cómo se llama? Hay un trabajo, se hace un trabajo en Filadelfia con la música latinoamericana y el estadounidense también se, ¿cómo le digo? Trata de aprender también estos ritmos porque para ellos es algo un poco nuevo, pero no solamente bailar la música, sino también aprender cómo está hecha y diferenciar ya que es, por ejemplo, un choro de una plena puertorriqueña o de una bomba y conocer bomba de joropo. O sea, hacer las diferencias ya, no solamente que todo sea salsa y baile, sino meterse un poco más en lo que es la música latinoamericana. Precisamente, ya nos acercamos al disco que ustedes van a presentar este miércoles, ¿verdad? Sueños y sones. Y vemos, como usted acaba de decir, don Emiliano, que la mitad del disco son precisamente aquellos ritmos que usted acaba de nombrar. Y sones y Bembe, ¿verdad? Sí, claro. Y, bueno, Milonga, bueno, ya nos vamos más al sur, ¿verdad? De América Latina. Pero bien, pero otra mitad son sueños de Bruñilda, ¿verdad? Y creo que Marco ya empezó a hablar sobre el segundo sueño de Bruñilda. Pero yo quiero preguntar, ¿Bruñilda? ¿De dónde? O sea, ¿quién es Bruñilda? Porque, bueno, primeramente me trae los mitos germánicos, pero no sé si lo son. Ah, lo son. Cuéntenos. Sí, viene de las sagas irlandesas, de las óperas de Wagner. Yo tomé un curso cuando fui estudiante del doctorado en Temple University, donde ahora trabajo, y, en Filadelfia, tomé un curso sobre Wagner y a mí me impresionó muchísimo la música de Wagner, la música, sobre todo su orquestación. Y entonces, son cuatro óperas, el ciclo del Anillo del Nibelungo, y el curso se trataba de eso, las cuatro óperas. Y ahí, pues, claro, la segunda ópera es la Valkiria y una de las Valkirias, la hija de Wotan, preferida, la hija de Wotan, es Bruñilda, ¿no? A veces, sobre todo con estas óperas, me pongo a componer ciclos así como estos sueños de Bruñilda, que tienen que ver con los posibles sueños que pudo tener cuando Wotan castiga a Bruñilda por desobedecerlo. Ella duerme casi por 20 años rodeada de un círculo de fuego. Entonces, yo lo que hago es tomar algunos motivos de Wagner y a veces, sobre todo en la obra que le dediqué a Marco, El tercer sueño de Bruñilda, traigo a Wagner a Latinoamérica. O sea, uso sus motivos, pero uso los ritmos latinoamericanos. Entonces, ahí podemos ver cómo Wagner se pasea por los Andes y se entretiene con una zampoña, con un charango, con una quena. Después se va a Cuba o al Caribe y se asombra con los bongos, con las congas, con las claves. Entonces, la música de Wagner es tratada bajo un tamiz latinoamericano. De ahí viene el nombre de Bruñilda y parece, yo no sé por qué, pero siempre extraño un poco el nombre ese. No es un nombre común, por lo menos no en Panamá, pero es de allí. Los sueños de Bruñilda vienen de Wagner. Lo que iba a decir es que a veces me pongo esa tarea de componer sobre un compositor, pero es para estudiar su música. Yo compongo esos sueños para estudiar a Wagner, más que por hacer la composición. Ahora bien, yo quería precisamente preguntar porque veo que aquí hay una relación con Alejo Carpentier, digamos, con su concierto barroco, ¿verdad? O también la película que está realizada, creo que por cubanos y franceses sobre el concierto barroco. Precisamente esto va y viene, ¿verdad? O sea, ¿estamos aquí o estamos allá? ¿Es muy importante, digamos, escuchar el disco pensando en estos viajes de Wagner entre América y Europa o se puede escuchar cada pieza por aparte? Sí. No, yo creo que todas las piezas se pueden escuchar. claro que como en la literatura ya he mencionado concierto barroco que es una obra lindísima y os la recomiendo porque ahí sale Wagner, ahí sale Stravinsky, ahí sale ese jam section entre un percusionista cubano y Vivaldi y Scarlatti, eso es fenomenal como lo describe Alejo Carpentier. No, yo creo que como en la literatura se puede leer y se puede disfrutar, claro que las interrelaciones que vamos a lograr si conocemos un poco más, si conocemos la ópera de Wagner y somos capaces de reconocer motivos por supuesto que nos va a dar una satisfacción diferente, vamos a hacer unas asociaciones que son más enriquecedoras si se quiere, pero el disco se puede escuchar sin conocer nada de Wagner, sin conocer la música latinoamericana, solamente por el mero disfrute, igual que se puede leer una poesía y que se puede leer un libro de 100 años de soledad por ejemplo sin conocer nada de Colombia, ¿no? Ahora sí, yo también quería preguntar a Marco porque cuando él empezó a presentar el disco habló de diferentes estilos, cuando usted trabajó con las obras de don Emiliano, ¿cómo, o sea, tenía que penetrarse con Wagner o cómo fue el proceso? Marco? Sí, definitivamente creo que el proceso a la hora de trabajar la obra como intérprete, creo que ahora que decía Emiliano sobre a la hora de escuchar la música, pues yo creo que el intérprete del trabajo es lograr que el público pueda disfrutar de la música sin necesidad de irse a ese proceso de investigación, ¿verdad? ¿Cómo? Habiendo ya pasado el intérprete por ese proceso de investigación, ¿verdad? para darle a la música sentido, el sentido que tal vez no tendría si uno la toca solo, digamos, pensando en cómo suene bonito, ¿verdad? Sino que además adentrándose en los ritmos principalmente cuando son obras con ritmo latinoamericano, ¿verdad? Yo, por ejemplo, aprendí lo que era el ritmo de B&B, un ritmo que no conocía antes de montar esta obra, incluso Emiliano me mandó también algunas sugerencias, digamos, de escuchar música con ritmo de B&B, música con ritmo de rumba, ¿verdad? Y así incluso, bueno, pues eso es todo un aprendizaje porque uno aprende estilos distintos, ¿verdad? Ritmos nuevos. Para mí era todo un mundo esto del B&B que es como la clave del son metida en un ritmo de seis octavos, ¿verdad? Entonces, fue todo algo muy sorpresivo para mí. Y con respecto a los sueños, por ejemplo, creo que lo importante está en saber qué elementos del compositor, qué elementos de Wagner están implícitos ahí, ¿verdad? Tal vez los temas, algunos de los temas, si uno los escucha ya interpretados, ¿verdad? Por una orquesta, o digamos bien interpretados por una orquesta, uno puede por lo menos agarrar ideas de ahí y saber más o menos cuál es la, digamos, la sonoridad que se busca. algo que tiene la música de Emiliano es que tal vez facilita un poco ese proceso porque pone absolutamente todo lo que quiere que suene. Entonces, por ejemplo, las dinámicas, recuerdo con El Tercer Sueño, que justamente cuando me mandó la partitura me envió también un video de la cabalgata de la Valkyria donde está, de donde se ha sacado el tema, pues todas las dinámicas tal y como las hace la orquesta estaban escritas ahí. Entonces, también es más sencillo y yo diría que incluso un intérprete que agarra la obra y la monta nueva sin saber de dónde están esos temas podría lograr eso mismo siguiendo las indicaciones que el compositor pone en la partitura. Entonces, creo que adentrarse en eso hace que uno no es que va a sonar bien solo si uno hace ese proceso, sino que uno lo va a asimilar mejor y lo va a entender mejor y cuando uno lo entiende mejor también lo transmite mejor. Es como pues no es lo mismo que yo toque una obra tal vez pensando solo en las notas o que yo toque la obra pensando cuál es la armonía que hay detrás de eso, cuál es la estructura de la obra que hay detrás de eso. Y entonces ese entender hace que uno tenga más seguridad a la hora de transmitir. Ahora bien, me gustaría que nos contaran ya sobre las piezas del disco porque veo que también aparece como el tambor de la agonía o fractos. ¿Qué son? O sea, si entendemos que hay hay diferentes sueños ¿verdad? De Bruñilda pero después hay algunas piezas con estos ritmos digamos latinoamericanos como son con rumba con B, ¿verdad? Pero Fractos el tambor de la agonía ¿de qué se trata? Voy a empezar por el tambor de la agonía que es una obra que creo que es la que más le gusta la que prefiere Marco en el disco pero es una obra que tiene mucho significado para mí porque es una obra que es un homenaje a los panameños que murieron en la invasión de Estados Unidos en 1989 el título es una parodia de un tamborito el tamborito es música para tambores de Panamá en Panamá existe la música de tambores y la música de mejorana que es un instrumento de cuerda pequeño entonces el título donde parodia es el tambor de la alegría que es como el segundo himno de Panamá cualquier persona que es de Panamá pues conoce esta música yo viví la invasión quedé muy marcado por eso yo en 1989 en 1992 me fui para para Estados Unidos y no iba para Estados Unidos porque parece contradictorio que estoy escribiendo un homenaje por una invasión pero me estoy yendo al país que me invade no yo iba para Austria pero pasaron otras cosas en el camino que me quedé en Estados Unidos eso lo podemos conversar después quizás con una cerveza o algo pero ese tambor de la agonía usa el material rítmico y melódico del tambor de la alegría y pues hago un trabajo es mi primera obra para guitarra y no sé si vamos a tener ocasión de escuchar música en el programa pero esa es mi primera obra para guitarra y es ese homenaje que tiene varias secciones que no aparecen en el disco ni en el programa sino que son sugerencias para el intérprete termina con una fuga y después de la fuga una coda que es el principio de forma retrógrada y por eso suena como si fuera más atonal sobre los fractos es muy sencillo fractos es los compositores pues si somos compositores y lo hacemos como oficio normalmente estamos escribiendo casi a diario pero mucho de eso queda incompleto a veces no terminamos entonces fractos es una serie nueva que voy a empezar donde son fracciones de un minuto un minuto y medio de obras que no he terminado entonces voy a tomar algo que me interese y lo voy a hacer a rearreglar a retrabajar este fractos era para cuarteto de cuerdas y quedó ahora como un trío de guitarras entonces eso es lo que fractos fracción un pedazo de una obra ahora bien usted dijo si tendríamos chance de escuchar la obra claro que sí en el programa radiofónico vamos a escuchar varias piezas del disco sobre cual estamos hablando sueño y sones y precisamente yo quería preguntar a ustedes que no cómo nos sugieren escuchar este disco o qué obras del disco o en qué orden podemos escuchar cuéntenos marco te gustaría sugerir yo creo que aquí Emiliano y yo tal vez daremos ideas distintas en cuanto a gustos pero a mí me parece que el orden en el que el disco quedó quedó bastante bien en cuanto a la sonoridad de las obras creo que funciona muy bien como programa escuchar el orden completo si se va a escuchar todo el disco completo si hablamos de obras específicas para mí digamos sería como puntual una de las razones por la cual el título del disco es sueños y sones es porque yo de mi parte como intérprete lo veo como en los dos mundos el mundo más de los sueños el mundo más de la parte imaginativa donde incluiría los sueños de Brunilda incluso el tambor de la agonía también lo incluiría ahí porque son obras que para mí lo que transmiten más que nada es como un mundo imaginativo en el cual uno puede entrar en esa atmósfera y entrar como en esa idea de qué pudo haber soñado Brunilda en esos momentos cuál puede ser más o menos la idea las imágenes que el público se puede hacer en la cabeza lo mismo con el tambor de la agonía que a pesar de que tiene este tema popular de fondo realmente cada una de las variaciones cada una de las partes que van sonando va llevando como a un mundo distinto yo lo siento más como de ese lado de los sueños y lo otro es los sones que a pesar de que es por los dúos de guitarras que todos los tres se llaman son son sonete y son son realmente hace referencia al baile a los ritmos bailables como con rumba con bebé como la milonga también entonces es como que tenemos esos dos mundos de la música inspirada en ritmos bailables o en ritmos folclóricos de latinoamérica y la música inspirada más en el imaginativo ¿verdad? fractus digamos yo la dejaría por fuera porque de hecho fractus fue una obra que es como un bonus track del disco incluso por eso está de última también porque fue una obra que hasta surgió hasta después de que ya teníamos el disco estructurado entonces digamos que esa no la meto en ninguno de los dos sino que la meto como eso como un bonus extra al disco entonces para mí tal vez como como escuchar de los sueños si me gustan en orden a mí aunque no necesariamente están compuestos pensados en que suenen así podrían estar distintos pero por más o menos la dinámica de cada uno me da a mí esa impresión como de que el primero y el tercero tienen una sonoridad más enérgica más rápida y el segundo es una sonoridad un poco más tranquila funcionan muy bien en ese orden y el tambor para mí es súper importante y Emiliano como dice es de mis preferidas creo que por eso porque es una de las obras que mejor identifica la parte cultural del disco la parte cultural de que para mí es importantísimo destacar a los compositores locales no solo de mi país que es tal vez una de las cosas que más he tratado de hacer exponer a los compositores de Costa Rica sino también de la región de un país hermano como Panamá que es tan cercano y a veces a pesar de que son países cercanos uno no necesariamente sabe lo que está pasando en ese país entonces esta unión de Costa Rica con Panamá y de exponer lo que pasa aquí de una manera como más pues utilizando la música como un medio de transmisión por eso siento que el tambor de la agonía es una muy buena obra y además por todo el tema que tiene detrás es una obra que para mí sí es muy importante que la gente conozca la temática o la razón de ser de esa obra a la hora de escucharla porque la transmisión va a ser muy distinta y pues perdón sí, sí, sí por favor de las otras obras tal vez ya ahí sería un asunto más de gustos yo diría que si la gente quiere escucharlo y quiere escuchar solo algunas de las obras por ejemplo de las que son más más rítnicas verdad las que son bailables ya dependerá de qué ritmos la gente prefiere escuchar verdad de qué ritmo les gusta más porque ahí sí hay mucho de dónde escoger los tres dúos los tres tríos o incluso la obra con clarinete que para mí también le aporta mucho al disco porque le da pues ya no es solo oír guitarras verdad sino también tiene una obra ahí que incluye un instrumento distinto ya es un asunto de gustos y pues es complicado porque si me preguntaran a mí yo le diría escúchelas todas verdad escúchelas todas y ahí después eligen cuál es cuál les gusta y cuáles quieren seguir escuchando y don Emiliano ¿qué nos propone? Sí, yo creo que Caterina usted estaba preguntando era como para el programa ¿no? qué obras para el programa porque lógicamente quizá no se puede tocar todo el disco me hace gracia que Marco habla de obras bailables porque yo no creo que nadie se va a poner a bailar con Bembeo o con Rumba aunque bueno uno no sabe porque es un tratamiento diferente si están los ritmos ahí pero no es un Bembeo que es una ceremonia sagrada incluso en Cuba y la Rumba Huancó que tiene tanto si es baile pero es otra cosa aunque si está el ritmo de Huancó yo bueno yo iría con Marco con lo del Tambor de la Agonía creo que es una obra importante es mi primera obra es una obra que ha sido orquestada y ha sido tocada por la Orquesta Sinfónica de Panamá en varias ocasiones esa obra creo que debería estar en el programa el Son Sonet que es la número 5 es una obra que a mí también me interesa por el tratamiento que se logra con el ritmo latinoamericano y la composición moderna de los tríos con Rumba entonces quizás en ese orden el Tambor de la Agonía Son Sonet con Rumba y el Terzoño Sueño de Rumba también es importante porque fue la obra que yo le dediqué a Marco yo creo que con esas cuatro obras se puede tener una percepción de lo que es el disco en su totalidad muchas gracias muchas gracias vamos a ver cómo ordenamos en nuestro programa radiofónico ahora bien sabemos muy bien que mañana miércoles 7 de julio se presentará el disco cómo será esta presentación en los tiempos de pandemia si pueden conectarse la gente a dónde o ir cuéntenos cuéntenos sobre la presentación bueno la presentación sí efectivamente va a ser va a ser transmitida virtualmente va a ser con la escuela de artes musicales de la universidad de Costa Rica en el canal de youtube que se llama conciertos artes musicales creo que es como se llama conciertos musicales UCR creo que que aparece y se transmita en vivo miércoles 7 a las 6 pm entonces pues ahí van a poder escuchar algunas de las obras que se van a tocar como mínimo si se va a tocar una obra por lo menos digamos cada uno de los músicos invitados que ahorita podemos hablar de un poco de ellos también va a participar en el en el recital y más que nada es eso como una muestra más o menos como lo que dice ahora una muestra de cada uno de los elementos importantes del disco entonces ese ese recital lo bueno de que sea virtual es que se transmite en vivo pero al mismo tiempo queda ahí guardado en el canal entonces si alguna persona quiere escucharlo pero a esa hora no puede pues puede verlo después ahora bien ¿qué músicos van a participar precisamente? bueno los músicos invitados son primero David Calderón uno uno de los guitarristas invitados en el disco que es alguien con quien yo tengo ya como 10 años tocando con él habíamos hecho proyectos en dúo más de una vez y y fue una de las primeras personas en las que yo pensé para este proyecto ¿verdad? cuando Emiliano me dijo que habían dúos de guitarra justamente por eso porque ya habiendo trabajado juntos pues ya hay cierta uno se conoce más ¿verdad? después los otros guitarristas son Adrián Montero y Juan Pablo Mora ambos también guitarristas nacionales de ya una amplia trayectoria y también guitarristas con los que había tenido yo la oportunidad de trabajar con Adrián grabamos uno de los dúos y con Adrián y con Pablo grabamos los tres dúos y lo otro es la obra con clarinete que esa sería con mi hermana María Paz Corrales también una clarinetista también bastante importante de este país y más allá como decía antes del trabajo que yo hice con ellos por la calidad de músicos es por la calidad de personas que son también personas que yo sé que son comprometidas y que y que se iban a tomar en serio el trabajo de este disco muy bien don Emiliano está en Costa Rica y que y que hará don Emiliano en este en esta presentación si no yo yo presento cada obra del 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 concierto si Marco habla un poco sobre la obra y luego yo la bueno un poco lo que he hecho aquí en el programa no de escribir un poco las obras para que la audiencia ese día pues tenga tenga alguna referencia de donde viene donde viene el nombre de Brunilda donde viene el tambor de la agonía que es fractus y así y bien ahora sí el disco imagino ya está en las plataformas digitales verdad donde está más como como podemos encontrarlo si bueno Marco tiene discos a la venta está en Amazon pero creo que es más fácil para el público para el que quiera adquirirlo en Costa Rica es con Marco y a Marco tú puedes decirle cómo pueden hacer para adquirirlo aquí si pues el disco en esos días yo sé que todo funciona más de manera virtual verdad y más ya antes de la pandemia la música se ha vuelto un poco más pues Spotify y eso sí lo que pasa es que yo sé que siempre hay gente que todavía le sigue gustando tener el disco en físico y sobre todo coleccionistas y así verdad y personas que todavía siguen teniendo el gusto de comprarlos y escucharlos en un equipo de sonido entonces tenemos a la venta el disco que aquí lo tengo por cierto lo pueden ver Emiliano puede hablar ahora también un poco sobre la pintura que forma parte de la carátula del disco y pues pueden adquirirlo conmigo por medio de mis redes sociales o mi número de teléfono en redes sociales aparezco como Marco Corrales Ventura pueden contactarme ya sea por Facebook o por Instagram y a mi número de teléfono que es 8724 5154 igual creo que en mi página de Facebook tengo por ahí apuntado el número también entonces si quieren pueden contactarme podemos ponernos de acuerdo dependiendo de donde vivan también podemos hacer envíos o conmigo directamente se puede conseguir el disco tiene un costo de 5000 colones excelente ahora sí don Emiliano cuéntanos acerca de las artes porque bueno sabemos muy bien que los discos siempre van acompañando con con algunas pinturas o trabajos de los artistas plásticos sí claro yo creo este es el quinto disco que produzco y el primero puse mi foto en la portada y después de ahí me di cuenta que eso no no atrae así que siempre pongo pinturas pintores panameños o de Latinoamérica y ya no pongo más mi foto porque mi foto no vende entonces sí esto fue un poco casual yo tengo un amigo saxofonista en Panamá que es de Nicaragua y por medio de Facebook de la internet él estaba compartiendo pinturas de su hermano que vive en Grecia este pintor es nicaragüense él se llama a él mismo Zabao su nombre es Lester Gradis y la pintura es una representación perdón de un drama satírico de Nicaragua que incluye teatro danza y música y se le conoce como el huehuense de la parte de Masaya de Nicaragua entonces a mí me gustó mucho por los colores me gustó la obra me gustó pues que tiene una representación como de máscaras que siempre las máscaras pues tienen algo que ver con los sueños y tiene algo también de música podemos ver maracas en la pintura y entonces me pareció que tenía algo de referencia con el título del disco por eso lo escogí bueno entonces pues vamos a buscar el disco con Marco en su página de Facebook y de Instagram más que tiene el teléfono ¿verdad? entonces Marcos Corrales Ventura sí para tener este disco ya en físico y también disfrutar también de estas artes artes plásticas y bien bueno me gustaría como que ustedes cerraron la presentación en la radio universidad estamos presentando más o sea como siempre somos primeros presentando los discos y no es la primera vez ¿verdad? que de verdad en tiempo nos adelantamos siempre pero me gustaría que cerraron el programa precisamente con algunas palabras para nuestra audiencia don Emiliano antes que todo agradecerle Caterina por esta oportunidad es importante tanto para Marco para mí como para los otros músicos invitados que se haga difusión de un trabajo yo los invito a que experimenten la música grabada en el disco este disco sueños y son es una propuesta latinoamericana fresca en donde estoy seguro que el oyente encontrará algo de interés también puedo adelantar que las partituras están en formato pdf comunicándose conmigo por facebook me encuentran y pronto van a estar en un libro con todas las partituras del disco bueno de mi parte pues también un enorme agradecimiento por la invitación y por pues como siempre la universidad de Costa Rica que ha sido mi alma mater verdad por años y de que todavía sigo recibiendo bastante de ellos sigo teniendo oportunidades de presentar este disco por ejemplo no solo aquí en la radio sino también en el recital de estreno entonces pues gracias por eso y también a la gente lo mismo que dijo el maestro Emiliano pues a mí yo adentrarme en la música de él para mí fue todo un aprendizaje toda una experiencia y estoy seguro que a las personas que lo escuchen les va a pasar lo mismo les va a encantar la música del maestro Emiliano todas las obras tienen unas sonoridades diferentes que con alguna de todas van a poder conectar así como pude yo conectar al estudiarlas y a los que son músicos que nos escuchen pues los invito a que exploren más esto de trabajar con compositores vivos de trabajar con compositores ojalá que puedan tener al lado que puedan trabajar la música directamente con ellos porque el aprendizaje es mucho mejor cuando uno tiene la oportunidad de saber qué pensó el compositor o qué piensa el compositor o exactamente qué quiere el compositor de esa obra entonces eso es una oportunidad que yo siempre les recomiendo a los músicos y pienso que no se deben dejar pasar aquí en Costa Rica por ejemplo tenemos una enorme cantidad de músicos de compositores perdón muy muy buenos con música muy muy buena compositores que aún están vivos y que tenemos la oportunidad de trabajar con ellos entonces los invito a explorar eso y a escuchar también todas las producciones que se hagan en este país de música nueva principalmente de música que apenas está empezando a surgir eso motiva a que uno como intérprete o a que los mismos compositores sigan produciendo sigan creando proyectos como este que los compositores sigan componiendo música para el instrumento de uno esto aplica no solo en guitarristas sino cualquier instrumento digamos si los violinistas por ejemplo empiezan a tocar más música de compositores costarricenses más compositores van a animarse a componer música para el violín eso ha pasado con la guitarra sigue pasando y yo espero que siga pasando en la música en Costa Rica en Panamá y en cualquier país hermano bueno y yo por mi parte agradezco a ustedes a don Emiliano Pardo Tristán compositor panameño y Marco Corrales guitarrista costarricense por estar con nosotros y presentar este disco somos primeros al escucharlo en la radio universidad de Costa Rica muchas gracias gracias muy amable esperen 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 un momentito